Muy bien, hermanos, vamos a estudiar esta mañana. El título del mensaje es ¿Firmes y qué? Y en acción. Firmes y en acción. ¿Qué significa firmes? ¿Qué significa firmes? ¿Seguros, sí o no? Acá, firmes, seguros. ¿Y qué significa acción? ¿Qué significa acción? ¿Cómo se dice en inglés? El programa Escuela Sabática. ¿Cuál es el mensaje de la Escuela Sabática? ¿El mensaje de esta mañana? ¿Cuál era la idea? ¿Iglesia qué? ¿Iglesia qué? ¡Despierta, iglesia! ¡Despierta, iglesia! ¡Way up! ¡Levántate, iglesia! ¡Hermanos! ¡Acción! ¿Cómo dicen por ahí en inglés? ¿Cuándo quieren que la gente se mueva? ¿Cómo es que le dicen? ¡Quickly, sí o no! ¡Ey, ey, ey, ey! En mi país decimos pilas, pilas, pilas decimos en mi país. ¡Pila! ¡Acción! El mensaje de esta mañana es Firmes y en acción. Voy a introducirlos al estudio de un libro que a ustedes les apasiona, a mí también. Bien, ustedes han leído esta declaración de Elena White, testimonios para los ministros, páginas 114, testimonios para los ministros, páginas 114. Miren lo que dice la sierva del Señor allí en ese libro, testimonios para los ministros, páginas 114. ¿Cuándo los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos? ¿Cuándo los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, hermana Rosa? No necesitamos ser teólogos, ni pastores para entender el mensaje que está en Daniel y Apocalipsis. No necesitamos ser teólogos para eso, en serio. Solo basta con esto. Abre tu palabra, ora al Señor y lee, y estudia. Y si no entiendes, vuelve y lee, y vuelve y estudia. Te lo aseguro, te lo aseguro, que el Espíritu Santo te va a acompañar, te va a acompañar para abrir tu mente al mensaje de Dios a través de su palabra. ¿Estamos hermanos? Y miren cómo termina el pensamiento. Con recibirán, estas personas recibirán tales vislumbres, tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y en el corazón. Oiga, que se van a abrir los portales del cielo y se grabará ¿en dónde? En su mente y en su corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Miren qué promesa maravillosa se la sierva del Señor allí cuando abrimos las páginas de este libro de Daniel y este libro de Apocalipsis. Iglesia, hermanos, los animo a leer. Daniel y Apocalipsis. ¿Está bien? A leer. Pero también los animo a estudiar, Daniel y Apocalipsis. No solamente a leer, sino a leer, a estudiar. Y voy a usar la palabra, aquí es la Biblia, escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? ¿Ah? Investigar. ¿Qué significa escudriñar? Escarbar, ¿sí o no? ¿Cabar qué? Cabar hondo, cabar hondo, cabar hondo. Profundizar y reflexionar sobre los temas que presentan estos dos libros. No tengamos temor, no tengamos temor de presentar la profecía bíblica. En muchas iglesias, como que ha bajado de moda hablar de las profecías bíblicas. Ya no es como antes. No tengamos temor de hablar de las profecías bíblicas. Pero déjenme hacer una observación, hermanos y hermanas. La profecía bíblica, la profecía bíblica es más que bestias, es más que bestias, es más que números. La profecía bíblica, es más que desastres, etcétera, etcétera. Yo he usado una definición de la profecía bíblica que a mí me gusta y quiero a ver si a ustedes les gusta también. La he repetido acá, pero la voy a compartir de nuevo. La profecía bíblica es, gracias amor, el evangelio en símbolos. Oigan esto, la profecía bíblica es el evangelio en símbolos. ¿Verdad que sí, Cristian? Dicen Stephanie, la profecía bíblica es el evangelio en símbolos. Es más, como acabo de decir, es más que bestias, es más que el 666 y números, es más que desastres. La profecía bíblica no se centra en la crisis, se centra en Cristo el Señor. Por eso estoy diciendo que la profecía es el evangelio en símbolos. ¿Y qué es el evangelio? Buenas noticias. Y la profecía es buena noticia. Oígame, la profecía es buena noticia. Porque mientras más apocalíptico sea lo que estamos viendo o viviendo, quiere decir que la buena noticia se aproxima porque el Señor estará regresando pronto a este planeta. ¿Es una buena noticia que Jesús venga? ¿Es una buena noticia? ¿Ustedes quieren que Cristo venga? A ver, ¿ustedes quieren que Cristo venga? ¿De verdad sí queremos que Cristo venga? ¿Sí queremos que Cristo venga? Oigan la pregunta, ¿sí queremos que Cristo venga? Pastor, yo estoy muy amañado, estoy muy feliz en Chicago. ¿Qué chévere, qué chévere, qué nice es Chicago y Estados Unidos, si queremos que Cristo venga? Los libros de Daniel y Apocalipsis contienen mensajes extraordinarios que los habitantes de la tierra necesitan oír. Oígame bien, especialmente a partir del tiempo del fin, a partir del tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin proféticamente hablando? ¿Cuándo comenzó ese periodo que llamamos el tiempo del fin? ¿Cuándo comenzamos proféticamente hablando según Daniel y Apocalipsis que comenzó el tiempo del fin? ¿Cuándo? 1798 ¿Cuándo termina la profecía de los 1260 años? Estoy repasando Daniel, así nomás. Ok hermanos, estamos listos, vamos a dar una miradita al libro de Daniel, una miradita así rapidito. Ok, libro de Daniel, el autor del libro de Daniel, ¿quién fue? Cristian, ¿quién fue el autor del libro de Daniel? El autor, ¿quién es? Daniel, muy bien, Daniel. Daniel, el nombre de Daniel, el nombre de Daniel, Jennifer, ¿te acuerdas? Daniel tiene un significado, ¿te acuerdas el significado del nombre de Daniel? Ok, ¿alguien recuerda el nombre del significado del nombre de Daniel? ¿Alguien recuerda el significado del nombre de Daniel? Dios es mi juez, Dios es mi juez. No, tan interesante que él sea el significado Dios es mi juez. Porque ¿de qué va a hablar el libro de Daniel? Daniel, miren, lo que quiero hacer esta mañana es que se emocionen. Yo me emociono cuando comparto estos temas. Ahí me preguntaba alguien, y pasó cuando usted, usted como que se apasiona mucho cuando predico. Sí, a mí me apasiona cuando predico. Y cuando comparto esos temas porque yo digo, Señor, estás próximo a venir a este planeta. Y la profecía es una buena noticia porque la profecía es el Evangelio en símbolos para los hijos de Dios en estos días finales. Así que, una miradita al libro de Daniel, autor Daniel, Dios es mi juez, o también libertador o salvador. La fecha en que se escribió el libro de Daniel es muy interesante. El libro de Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo. Hay algunos teólogos, ¿verdad?, incluso que dicen que son cristianos, que piensan que Daniel se escribió en el siglo II. Pero eso no es más que el conflicto entre el bien y el mal para ocultar el mensaje que presenta el libro de Daniel. Daniel se escribió en el siglo VI, 500 y pico, ¿verdad?, cuando había Bailonia, 538, de ahí en adelante. El libro de Daniel. El primer capítulo del libro de Daniel. Primer capítulo del libro de Daniel. Voy a hacer un repaso nomás. Primer capítulo del libro de Daniel. Bien, recuerden, recuerden conmigo, a ver, abra su Biblia de Daniel capítulo 1. Y yo voy a mencionar y usted lo va a tener ahí abierto, el capítulo 1, el libro de Daniel. Los profetas anteriores, Jeremías, Verrada, el mismo Isaías, habían estado hablando de que Israel iba a llegar a dónde, iba a ir a Babilonia, iba a estar en el cautiverio babilónico. ¿Cuántos años de cautiverio babilónico? ¿Cuántos años en cautiverio babilónico? 70 años. 70 años en cautiverio babilónico, ¿verdad? Y ya encontramos a Jeremías diciendo que Dios entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a quién? A Israel, a Judá, etcétera, etcétera. Noten, ese capítulo 1, rapidito así, no quiero demorarme mucho en la introducción, fue escrito en hebreo, en hebreo, el capítulo 1 de Daniel, en hebreo. Del capítulo 2 al 7, Stephanie, ¿en qué idioma fue escrito Daniel 2 al 7? ¿En qué idioma? En arameo, que era el idioma que se hablaba en el mundo de esa época, que era como el inglés hoy. Y el capítulo 7, perdón, el capítulo 8 al capítulo 12, fue escrito en qué idioma, Cristian, en hebreo. Noten, interesante, capítulo 1, capítulo 1, en hebreo, lo voy a decir así, los judíos entendían mejor el capítulo 1 de Daniel, en hebreo. Del 2 al 7, noten, del 2 al 7, todo en arameo, que era lo que tenía que ver con Babilonia, etcétera. Pero del capítulo 8 al capítulo 12, es escrito en hebreo, porque tiene que ver, noten, cuando comienza el capítulo 8, comienza a hablarnos, ¿verdad? Lo resumo así, comienza a hablarnos del juicio que se iba a dar y que el santuario iba a ser purificado. Y luego viene el capítulo 9, explicación de los 2.300 años. Y luego el capítulo 9, el capítulo 10, el rey de Persia, el capítulo 11, que lo vamos a estudiar esta mañana. Y el capítulo 12, donde está Miguel que se levanta, porque el juicio ha terminado. Y entonces entramos en el tiempo de angustia y se preparará para la venida de Jesús como él, el Miguel del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las profecías, las profecías bíblicas, más o menos se dividen en dos, yo diría dos grandes profecías. La profecía clásica, la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Y hay diferencia entre profecía clásica y profecía apocalíptica. En la profecía apocalíptica, la misma palabra lo dice apocalipsis al final, ¿verdad? El caos, entre comillas, la destrucción, eventos finales, etcétera, etcétera. El personaje central de la profecía apocalíptica, ¿quién es el personaje central de la profecía apocalíptica? ¿Quién es el personaje central de la profecía apocalíptica? ¿La bestia? ¿El diablo? ¿Quién es el personaje central de la profecía apocalíptica? ¡Jesús! Es el personaje central de la profecía apocalíptica Y usted lo va a encontrar en Daniel y lo va a encontrar en Apocalipsis Lo invito a que usted tome el libro de Daniel y comience ¿Dónde se presenta Jesús en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3? ¿Cómo aparece? Y lo mismo cuando lea Apocalipsis ¿Cómo aparece Jesús en el capítulo 1, en el capítulo 2? ¿Cómo lo presenta la Escritura? Es un algo maravilloso, los invito a hacer eso hermano Pregunta, ¿en qué tiempo nos encontramos hoy? A ver, si alguien está a su lado y se está durmiendo, no quiero que se duerma ¿Ok hermano? Porque el mensaje de esta mañana no quiero que nadie se duerma Pregunto, ¿en qué tiempo, en qué tiempo nos encontramos hoy? O mejor, hablando proféticamente, ¿dónde nos encontramos hoy? ¿Dónde? ¿Dónde nos encontramos hoy hablando proféticamente? Miren la lección que estamos estudiando, la lección de Hebreos ¿Dónde nos encontramos hoy hablando proféticamente? Nos encontramos predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿sí o no? Nos encontramos predicando el mensaje de los tres ángeles, note, note ¿Sí? 1844, que comienza la última iglesia, la última iglesia de Apocalipsis 2 y 3 ¿Cuál es la última iglesia o la séptima iglesia en Apocalipsis 3? ¿Cuál es la iglesia que aparece a partir de 1844? La iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea Qué interesante, la iglesia de la Odisea Ya habían transcurrido seis iglesias, ¿sí o no? Seis iglesias, ustedes saben los nombres Pero entramos después del 44 Después del 44 comenzamos el periodo de la iglesia de la Odisea Y nos encontramos hoy predicando el mensaje de los tres ángeles Y nos encontramos hoy predicando el mensaje que nos habla del juicio en el santuario celestial Que es lo que presenta el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 Por eso el nombre de la Odisea, la Odisea La palabra la Odisea está compuesta de dos palabras Laos, Laos y Dicea Laos y en griego sería Dikaios Laos, ¿qué quiere decir Laos en griego? Pueblo, pueblo Y Dikaios, Odisea quiere decir justicia La iglesia de la Odisea es la iglesia que predica el juicio La iglesia del juicio, perdón, que anuncia el juicio Por eso a partir de 1844 estamos en el santuario celestial Especialmente en el lugar santísimo Donde Cristo como nuestro sumo sacerdote Intercede por su iglesia y sus hijos ¿En qué tiempo estamos? Predicando el mensaje de los tres ángeles ¿Dónde está Cristo? En el lugar santísimo, santuario celestial Intercediendo por sus hijos ¿Estamos viviendo en el tiempo de gracia? ¿Sí o no? En el tiempo de gracia ¿Cuándo termina el tiempo de gracia? Es una buena pregunta No tenemos fechas, ¿verdad? Porque no damos fechas La última fecha de profecía llegó hasta 1844 Estamos viviendo en el tiempo de gracia Estamos viviendo, estamos viendo desastres ¿Sí o no? Pestilencias Estamos viendo pandemias Estamos viendo miedo Estamos viendo ansiedad Etcétera, etcétera En ese periodo nos encontramos Pero si usted ha leído Mateo 24 Cuando Jesús predica su sermón profético En el cual Jesús une a Daniel con Apocalipsis ¿Están conmigo acá? En Mateo 24 Jesús toma a Daniel Y lo junta con Apocalipsis A través del sermón de Mateo 24 Y en Mateo 24 Jesús hace una declaración extraordinaria Cuando declara lo que va a pasar Desastres, guerras Rumores de guerras Pestilencias, hambres, etcétera Jesús dice allá en Mateo 24 Es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es que No es el fin Y es aquí donde está la iglesia Y es aquí donde estamos nosotros Y por eso el mensaje esta mañana es Firmes y en acción Firmes en qué Y acción en qué Cuando y cómo y quiénes Y quiero que vayan conmigo Al capítulo 11 del libro de Daniel Y ahí vamos a buscar un versículo Y vamos a quedarnos en ese versículo Para el mensaje de esta mañana En sus Biblias O sus teléfonos Daniel capítulo 11 Y nos vamos a quedar en un versículo Yo le voy a decir cuál versículo Pero déjenme decir algo Sobre el capítulo 11 de Daniel Así rapidito nomás El capítulo 11 de Daniel Según los teólogos Nosotros no somos teólogos Ok Somos estudiantes de la Biblia Yo no soy teólogo Soy un estudiante de la Biblia No más El capítulo 11 de Daniel Según los expertos Es uno de los capítulos Más complicados de la Biblia Y si le parece complicado Léalo Y si no lo entiende Vuelva a leerlo Y vuelva a leerlo Y le aseguro Que si usted ora Y lo vuelve a leer Y lo vuelve a leer Usted va a descubrir Cosas maravillosas En el capítulo 11 Del libro de Daniel El capítulo 11 Tiene un título ¿Ven el título Que tiene el capítulo 11 En algunas Biblias? ¿Cómo titula? ¿Ah? Los reyes del norte Y del sur ¡Wow! ¿Pasó? ¿Y en qué tema Nos vamos a meter Si no tenemos tiempo? Pero voy a ir solamente A un versículo esta mañana Los quiero Animar Para que le demos Una miradita A Daniel Y Apocalipsis Y como dice La sierva al Señor Para que se produzca En nosotros Lo que ella está diciendo Seguramente Un raivamiento Una piedad Una firmeza Y un actuar En el tiempo Que estamos viviendo No lo voy a A hablar Sobre el capítulo 11 Algunos detalles No Voy a ir al versículo 32 nomás ¿Está bien? Si tiene muchas preguntas Hágaselas Y les propongo Una cosa Les propongo Una metodología Cuando tenga una pregunta No se la haga A nadie Ni al pastor Ni a ningún anciano Ni a ningún hermano Hágasela a Dios Y a la Biblia Y vuelva otra vez Al texto bíblico ¿Estamos? Vuelva otra vez A ver, no entiendo Y vuelva otra vez Te aseguro Que va a aprender bastante ¿Está bien? Capítulo 11 Versículo 32 Ahí dice Dice Dicen la versión Que tengo Miren como dice Versículo 32 Con lisonjas Seducirá A los violadores Del pacto Oigan Con lisonjas Seducirá A los violadores Del pacto Coma Pero el pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Y ahí saqué El título Firmes Y en acción El pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y que ¿Cómo termina el versículo? Y actuará Firmes Y en acción Ahora miren Miren esta versión Esta versión Que 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 me encontré La versión titulada La palabra de Dios Para todos Es una versión Distinta A la Yo estoy usando La del 95 O la del 60 Pero miren la versión Palabra de Dios Para todos En los teléfonos En los teléfonos Usted va a encontrar Esa versión Versión Que titula La palabra de Dios Para todos Miren como dice El versículo 32 En esa versión Se los leo El rey del norte El rey del norte Utilizará sus halagos Y mentiras Para aprovecharse De los que violan El pacto sagrado En cambio Los que si conocen A Dios Seguirán firmes En cumplir Con el pacto Ahora 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 miren El rey del norte Y el rey del sur Según Daniel 11 Se los resumo así El rey del norte Y el rey del sur Israel estaba En el medio Verdad En el medio Al norte Había un reino Un reino Que reino Estaba al norte De Israel Cual era el poder Que estaba al norte De Israel Babilonia Y al sur De Israel Que poder había Otro poder Extraordinario Quien Egipto Egipto Y Babilonia Son símbolos De los reyes Del norte En el futuro O en la escatología Y por eso hermanos Resumiendo El rey del norte Según la palabra De Dios Tanto en Daniel Como en Apocalipsis Representa A ese sistema Religioso Y político Que va a perseguir Y se opone a Dios Llamado Y conocido Como el papado Y el rey Del sur Hablando Escatológicamente Proféticamente El rey del sur Representado En Egipto Simboliza El ateísmo Entonces el pueblo De Dios Está en medio Frente al rey Del norte Y al rey Del sur El rey del sur El ateísmo El rey del norte El papado Con todos Sus aliados Etcétera Etcétera Y el versículo Que estoy leyendo Por eso dice allí Con lisonja Seducirá Y en esta versión Dice El rey del norte Utilizará O sea El enemigo De Dios Utilizará Sus halagos Y mentiras Y en la versión Que tengo acá Dice Seducirá A los violadores Del pacto O a los que no Quieren obedecer Al señor Los va a seducir A los violadores Del pacto Con lisonjas Etcétera Etcétera Se habla de Cristo Como el príncipe Del pacto Si o no Según la lección De escuela sabática Cristo como el príncipe Del pacto Y el Y el es quien Dice Daniel 9 27 Se confirmará El pacto Con muchos Hablando de Cristo El pacto Es el plan De salvación Ya sabemos Trazado Desde la eternidad Y confirmado Por el hecho histórico De la muerte de Cristo En la cruz del calvario Pareciera pues razonable Que se entendiera Que el poder El cual hace referencia Aquí Sería uno Que tenazmente Se opone Al plan de la redención O sea Ese rey del norte Se opone Al plan de la redención Inventa faltas doctrinas Hace mil cosas Para Oiga bien Para opacar A Cristo Su ministerio No solo en la tierra Sino en el cielo Según Daniel Es importante Es importante Que entendamos Hermanos Es importante Que entendamos Que el telón De fondo El telón De fondo La pantalla Que está aquí Esta pantalla Voy a usar Esta pantalla Como símbolo El telón De fondo La pantalla Donde la Biblia Donde la Biblia Proyecta Toda su enseñanza Es cual tema Este es vale Cristo El amor El telón De fondo Donde la Biblia Proyecta Toda su enseñanza Es el gran conflicto O el conflicto Entre el bien y el mal Ninguna doctrina Ninguna creencia Bíblica Bíblica Oiga bien Está fuera De señalarnos El conflicto Entre el bien Y el mal ¿Por qué vino Cristo a morir? Fuera de que no se amaba ¿Por qué vino Cristo a morir? Por el gran conflicto ¿Sí o no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Cualquier creencia Las 28 creencias Por esto Por esta creencia Todo tiene que ver Con el gran conflicto Por eso Digo así El telón de fondo Donde la Biblia Proyecta Toda su enseñanza Es el gran conflicto El conflicto Entre el bien Y el mal Y miren Y miren Como Daniel Daniel 11 32 al 34 Si ustedes lo leen Todo el capítulo 11 Se van a dar cuenta Daniel 11 32 al 34 Quieren leer Quieren leer Veces en la Biblia 7 veces en la Biblia Como el periodo Que conocemos Como los 1260 años Noten el contexto Que estoy poniendo Para luego hablar Del versículo 32 La lectura bíblica Que tuvo el hermano Panchito Él leyó Daniel 7 ¿Qué? 25 Noten Daniel 7 Anoten los textos O si lo saben Mejor Daniel 7 25 Donde dice Que ¿Cómo es que dice? Daniel 7 25 Y habrá la palabra Contra el altísimo Y a los santos del altísimo Oigan A los santos del altísimo Quebrantará Y pensarán Mudar los tiempos Y la ley ¿Verdad? Y serán entregados En sus manos ¿Por qué? Tiempo Tiempo Y la mitad De un tiempo Ustedes conocen Esa descripción De tiempos Tiempo Tiempo Y la mitad De un tiempo Noten Daniel 7 25 Habla de ese periodo Daniel 12 7 Es otro Habla de ese mismo periodo Daniel 12 7 Apocalipsis 11 2 Apocalipsis 11 3 Apocalipsis 12 6 Lo voy a repetir Apocalipsis 12 14 Y Apocalipsis 13 5 Repito Daniel 7 25 Daniel 12 7 Apocalipsis 11 2 Apocalipsis 11 3 Apocalipsis 12 12 12 6 Apocalipsis 12 14 Y Apocalipsis 13 5 Hablan del mismo periodo Llamado Así 1260 años Tres tiempos Y medio O 42 Meses Que corresponde Al mismo periodo Profecía Que comenzó A cumplirse A partir del año 538 Y terminó En el año 1798 Conocido Como los 1260 Años 1260 Años Donde Ya sabemos La historia Verdad El papado Hizo Como le pareció Enseñó Falsas doctrinas Etcétera Etcétera Y por eso Y por eso Es el contexto En el cual Dice el versículo 32 Con lisonjas Con lisonjas El sistema Del reino Del norte Seducirá A los Violadores Del pacto Con lisonjas Con engaños Con engaños Dice la otra Versión Con engaños Con astucia Se refiere Ese periodo Como lo que Conocemos Verdad Por la edad Media Los 1260 Años De persecución Llevada a cabo Por el poder Papal Durante ese Período El cuerno Pequeño Identificado Durante ese Período Consiguió Aliados Para atacar Físicamente A los que No aceptaban Las doctrinas Y las enseñanzas Que ellos Querían hacer Una mezcla De paganismo Con el cristianismo O sea Lo que se llama Un sincretismo Religioso Con el propósito De hacerse adorar El sistema Del rey del norte Se hizo adorar Verdad que si Impuso falsas Doctrinas Habló contra el altísimo Pisoteó la verdad Quebrantó a los santos Ya sabemos La inquisición Etcétera Etcétera Y atacó El santuario celestial Representando falsamente A Cristo A través de un sacerdocio Como el que ustedes Seguramente conocen Y hemos visto En la historia Eso ya es conocido Por todos nosotros Este pasaje Hermanos Este pasaje Del versículo 32 Se refiere Sin duda A los que resistieron Las usurpaciones De ese sistema Y se mantuvieron Con una fe viva Se mantuvieron Con una fe viva Porque el versículo Dice El versículo 32 Con Lisonca Seducirá a los violadores Del pacto Pero el pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará Y hará Se esforzará Y actuará Y cuando uno lee La historia De los valdenses ¿Recuerdan los valdenses? ¿Recuerdan los salvigenses? ¿Verdad? En Europa ya Se mantuvieron fieles Y venía el sistema Para imponerles mil cosas Incluso la pena de muerte Y ahí estaban Esos hijos de Dios Firmes Y ahora sí hermanos Miren 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 la manera Como Dios Quiere describirnos A nosotros El tiempo Que estamos viviendo Dice que Ese sistema Que actuó allá Que actuó allá Según Apocalipsis 13 Va a volver a qué? Va a volver a qué? Recibió una herida mortal Pero qué va a hacer Ese sistema? Apocalipsis 13 Recibió una herida mortal Pero va a volver a qué? Actuar ¿Verdad que sí? Y su herida fue qué? Sanada Y cuando esa herida Haya sido sanada O ya sea siendo sanada Va a hacer mil cosas Digo yo Va a hacer muchas cosas Para atacar a los santos Y a los hijos de Dios En los días finales Por eso dice el versículo Con lisonjas Cosas resbaladizas Ahora déjenme ir al pasado La palabra La palabra La palabra lisonja Quiere decir sagacidad Sagaz Voy a usar otra palabra Engaño Otra palabra Para 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 ilustrar Lo que representa Es el poder Astucia Astucia Noten Sagacidad Engaño Astucia Y usted dirá Pastor Estamos en el siglo ¿Siglo qué? ¿Siglo qué? Siglo 21 ¿Sí o no? ¿Nos podrán engañar? ¿Hay alguien más Sagaz que usted? ¿Hay alguien más Más astuto Que William Rojas? Ahora Usted dice que sí Pero pregúnteme a mí Hermana Cristina ¿Usted cree que hay Alguien más astuto Que yo O como Me puede engañar a mí? Usted dice que sí Pero ¿sabe qué digo yo? No A mí no me puede engañar No, no, no Yo soy muy inteligente Yo soy súper smart ¿Sí o no? Wow Yo nací en la región De mi país ¿Verdad? Todos somos inteligentes O alguien dirá Aquí yo soy de Guadalajara Yo soy del Del puro mérito Del DF Y a mí no me engaña Nadie A mí no me van a dar A la tole Con el dedo El que crea Estar firme Mire que no caiga Porque es aquí Donde viene hermanos El periodo Que está viviendo El planeta Y la iglesia Hoy Porque el texto dice Con lisonjas Con engaño Con sagacidad Estoy leyendo Daniel 8.25 Para que usted vea Ese sistema Daniel 8.25 ¿Cómo lo describe? Vayan y busquen Daniel 8.25 ¿Cómo lo describe? A ese sistema Con sagacidad Hará prosperar El engaño En su mano En su corazón Se engrandecerá Y sin aviso Destruirá a muchos Se levantará Contra el príncipe De los príncipes Será quebrantado Y aunque no Por mano humana Pero miren Todo lo que es Ese sistema Que describe Daniel 7 Y que describe Daniel 8 Y que describe Daniel 11 Va a ser Hizo Y está haciendo Y va a ser Según la profecía bíblica Pregunto ¿Cómo lo hará hoy? Cuando uno lee Durante los 1260 años Si usted se mete a Google Y usted mira ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Inquisición? ¿Sí o no? ¿Qué hicieron Con aquellos Que querían leer la Biblia? ¿Qué hicieron Con aquellos Que no querían Obedecer Al sistema Político y religioso De su época? ¿A dónde los sometieron? ¿Recuerdan hermanos? A ver Recordemos algunas cosas ¿Qué hicieron Con esas personas Que no quisieron Someterse Al status quo? Oiga bien Al status quo Al sistema Político y religioso De su época ¿No dice la historia Que fueron sometidos A la hoguera? ¿Sí o no? A la hoguera Al potro ¿Saben qué? ¿Cómo mataban a gente Con el potro? Los amarraban De las piernas Y de las manos De potros salvajes Y luego golpeaban Los potros Para que los potros Corrieran Y desmembraban A las personas Que no querían Obedecer al sistema La hoguera El potro El ahogado Lo metían Como si estuvieran Bautizándolo Sumergiéndolo Hasta que se ahogaba La persona La pera No la voy a explicar ahora No hay tiempo Pero usted busca En Google Cómo era Cómo mataban A los cristianos Con la pera También tenían Un ataúd Un ataúd Un ataúd Metían a las personas En el ataúd Los amarraban De pies y de manos Los metían dentro Del ataúd Y entonces preguntaban Vas a ser cristiano Si vas a mantener tu fe Si vas a seguir estudiando La Biblia Si vas a seguir orando Si no crees en esto No No crees en esto No Entonces te vamos a matar Y los cristianos Estaban ahí Tú verás Y entonces ponían A la altura De sus genitales A la altura De su corazón De los ojos Ponían clavos Clavos en la puerta Del ataúd Y ponían a un verdugo A que cerrara la puerta Para que le sacara los ojos Le dañara el corazón Etcétera Etcétera Se llamaba La muerte en el ataúd Había también Había también Otra manera de matar Los cristianos La sierra Los amarraban Los amarraban De pies y de manos Los colgaban De las vigas Y luego ponían Una sierra Y los Los cortaban Como si fueran Animales O madera Como diría Diría un profesor En inglés Hey guys Hey guys Listen to me Listen to me Diría el profesor Pregunto ¿Cuál es la estrategia Ahora? ¿Cuál es la estrategia? Esa fue la estrategia Allá en la edad media ¿Cuál es la estrategia Ahora? Se supone Que no nos pueden engañar Se supone Que no Que somos ¿Verdad que si? Pero ahora miren La estrategia Así rapidito Miren la estrategia La estrategia Yo la describo Cuando la miro Miro en la Biblia Y miro en el Espíritu Yo la describo Como la La posmodernidad Miren la estrategia De hoy La estrategia De hoy No es meter a nadie En un ataúd Y sacarle los ojos Ni dañarle el corazón Esa no es la estrategia De hoy ¿Verdad que no? No Pero hay otra estrategia De sacarle los ojos A las personas ¿Cómo se le sacan Los ojos hoy A las personas? ¿Cómo se le daña El corazón hoy? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Te voy a sacar los ojos Te voy a dañar los ojos No es con los clavos Es de otra manera Más sofisticada Y más eficaz Que antes Imagínense ¿Cómo le sacamos los ojos A un cristiano? No voy a mencionar Pero ustedes ya saben ¿Verdad que sí? Tenemos una cultura Una cultura Tecnológica Que es buena Porque la tecnología Es buena Para aquel que usa Lo sabe usarla Pero es una tecnología Que nos ha convertido En esclavos De la tecnología En esclavos Esclavos ¿Estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy exagerando iglesia? Esclavos Los muchachos Cuando escuchan esto Decir pastor Estás out Pastor Estás viejito Pastor Pues no te gusta la tecnología No me gusta la tecnología Pero es buena Para aquel que sabe usarla Pero la tecnología Se está encargando De esclavizarlo ¿Verdad? De separarnos Mamá por un lado Papá por un lado Hijo por un otro lado Cada cual en sus business Estamos comiendo Aquí está habiendo un programa Etcétera Etcétera ¿Qué mejor manera Sacarle los ojos A una familia así? Fácil Fácil Easy Easy ¿Sí o no? Quickly Rapidito Fácil Sin mucho esfuerzo Una cultura Donde todo se permite ¿Verdad? Todo se permite No hay problema Todo se permite Bienvenidos ¿Verdad? Los de allá Los de acá Todos caben No hay lío Que chévere Que nice Espérate Aquí están los principios De la palabra De Dios Una cultura Individualista Una cultura ¿Qué? Individualista No hay tiempo Para las relaciones No hay tiempo Para las relaciones No hay tiempo Cada uno Ocupado En sus propios Business En sus propios Negocios Una cultura Consumista Una cultura ¿Qué? Consumista Una cultura De entretenimiento Etcétera Etcétera Dice el texto A los que violan El pacto O Satanás Va a ser Con su sistema El rey del norte ¿Verdad? Con sus aliados Según Apocalipsis 13 Va a intentar Acercarse a los hijos De Dios Para engañarlos Seducirlos Aturdirlos Etcétera Pero el versículo 2 Continúa Me gusta esa parte Del versículo 2 Perdón 32 La segunda parte Con lisonjas Seducirá a los violadores Del pacto ¿Verdad? Con engaños Pero Pone un pero Pero el pueblo De Dios Pero el pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará Y actuará Déjenme dividirlo En tres palabras Clave Pero el pueblo Oigan El pueblo Y la palabra pueblo Podemos usar una palabra Para pueblo El remanente Pero el pueblo El grupito El grupo El grupo El remanente Pero el pueblo Si va a pasar esto Está pasando esto Pero el pueblo En otras palabras Los fieles Los que no se han dejado Absorber Los que no se han dejado La odisea Es el remanente Del tiempo final ¿Si o no? Ese remanente Al cual usted pertenece ¿Usted pertenece a ese remanente? A ver ¿Usted pertenece a ese remanente? ¿Pertenecemos a ese remanente? Esa es la idea Pertenecemos a ese remanente ¿Y qué nos convierte En remanentes? ¿Qué nos convierte En ser el pueblo remanente? ¿Qué nos convierte? ¿Qué me hace a mí Ser del pueblo remanente? Ah, porque me bauticé En esa iglesia Porque estoy matriculado En esa iglesia Porque asisto a esa iglesia O porque creo En los principios De la verdad En la palabra de Dios Acepto a Jesús Como mi Señor Y mi Salvador Me entrego a Él Y por fe Obedezco sus principios Y sus mandamientos Y tengo una vida En consecuencia Con lo que he leído Y con lo que sé Ese pueblo de Dios Dios siempre ha tenido Un pueblo fiel Puede ser poquito Pero lo ha tenido Miren lo que hace ese pueblo Vayan conmigo Ese pueblo ¿Conoce a quién? Conoce a su Dios Dice el texto Pero el pueblo Me gusta ese pero Oye, espérate Satanás Espérate aliados de Satanás Si, tú piensas Que tienes todo el mundo Controlado Pero Dios Tiene un pueblo Dios tiene un pueblo Y ese pueblo Conoce a quién A su Dios Oiga, oiga Ese pueblo Conoce a su Dios La expresión El verbo conocer Es un verbo Muy interesante En la Escritura Hay dos palabras No se las voy a mencionar En griego No es necesario Pero hay dos palabras Para conocer Yo conozco Yo conozco a Chicago Yo conozco La ciudad de Chicago Porque he estado por acá He mirado por acá Etcétera Más o menos Cuántos avances tienes Dónde está el Dantado En el centro ¿Qué sé yo? Yo conozco Yo conozco a A A A Pedro Que es el vecino De mi casa ¿Verdad que sí? Porque él me saluda Por la mañana Buenos días William O good morning William Good afternoon Que se yo Pregunto Solamente me saluda Lo conozco Sé cómo se llama Pero cuando la Biblia Usa la palabra Conocer Y conocer a Dios Usa una palabra Muy distinta A esa Y usa la palabra Oiga bien La palabra Para conocer a Dios Usa una palabra En hebreo Y en griego Que es muy interesante Cuando dice Dice la Biblia En el Antiguo Testamento Y conoció a Adán A Eva Su mujer Cuando Adán Conoció a su mujer Quiere decir Que tuvo una relación Íntima Con ella Y cuando la Biblia Menciona De conocer a Dios Usa la misma palabra O sea Que el conocer A Dios Es parecido A tener una intimidad Una intimidad En el sentido De que Dios Está cercano a mí Yo estoy cercano a él Hablo con él Él habla conmigo Conversamos Etcétera Como cuando uno Habla con la esposa Dormimos juntos No levantamos Hacemos esto Salimos Etcétera Ella me consulta Yo le consulto Etcétera La idea del texto Es que el pueblo Que conoce a su Dios Tiene una estrecha Relación íntima Con su Dios Lo conoce Habla con él Disfruta estar con él Léelo de él Está atento a él Todo el día Porque tiene una intimidad Con su Padre Esa es la palabra Conocer En la Biblia Conocer El Señor Podría decir Muchas cosas Hermano Con esto Pero Cuando uno Conocer A alguien Mi esposa Me conoce A mí Yo la conozco A ella Nomás con mirarla Sé como se siente Ella me mira A mí Y dice Te está pasando Esto y esto Te mira así Tienes hambre Me mira así Estás estresado Me mira Hasta como camino Y me dice Estás feliz Hasta cuando camino ¿No le pasa así Con su esposa? Su esposo ¿Por qué? ¿Por qué nos ¿Por qué nos conocemos tanto? ¿Por qué cree Que nos conocemos tanto? ¿Por qué cree Que nos conocemos tanto Mi esposa y yo? ¿Por qué será? A ver pues ¿Por qué? ¿Por qué hemos estado ¿Qué? Juntos ¿Verdad que sí? Y hemos hablado Etcétera Ella me habla Yo la escucho Yo le hablo Ella me escucha Etcétera Etcétera Para conocer a Dios El pueblo que conoce Su Dios Es aquel individuo Que no solamente Sabe doctrinas Y sabe creencias Es que tiene tiempo Para hablar Y tener comunión Intimidad Con el Dios del cielo Y es esa intimidad Con el Dios del cielo La que te va a capacitar Para enfrentar Los eventos finales El pueblo que conoce El pueblo que conoce Y María Y María se casaron Pedro y María Se casaron Y a ver Recuerda Los que nos casamos ¿Recuerda La luna de miel? ¿Recuerda La luna de miel? A ver ¿Recuerda La luna de miel? Me estaba acordando Ahora amor ¿Verdad que sí? La luna de miel Estaba acordando Cuando recién nos casamos Creo que les he hablado Esto Recién nos casamos Estrenando Estrenando pijama Estrenando pijama ¿Verdad que sí? Uno va a dormir Con alguien Que no ha dormido Nunca ¿Sí o no? Y comienzan A relacionarse ¿Sí o no? Interesante A Pedro Y a María Se casaron Y Pedro Quería Ese día El primer día Al amanecer Quería Quería hacer feliz A la esposa ¿Ok? Y la esposa Estaba en cama Amor No te delantes Tan temprano Amor Ven para acá Quédate acá Ven al sofá Para que charlemos Un rato Están conmigo acá No se me distraigan hermanos No se me distraigan Ven acá Bueno parece que ya es tiempo De terminar Porque todo el mundo Está yendo al baño Y entonces Y entonces María le dice Amor ven para acá Quiero estar contigo Ven acá En el sofá No hay tiempo Por favor Es nuestra luna de miel Tranquilo Tomala suave Y entonces Me dice Pedro No tranquilo amor Tranquilo Espérate amor Yo quiero tenerte todo listo Quiero tenerte todo listo Y entonces Él se fue Mientras ella estaba allá Esperando que él viniera Para hablar Y conversar muchas cosas ¿Verdad? Entonces Pedro estaba allá ¿Sabes qué está haciendo? Pedro barriendo la casa Barriendo la casa Barriendo la casa Y barría la casa Y entonces Entonces puso a hacer la vena Y puso a hacer la vena La vena Y mientras hacía la vena Amor ¿Qué vestido te vas a poner? Ah el vestido tal Y entonces tenía la plancha Estaba planchando el vestido Y miraba la vena Y todo Y barría Y luego Le puso a hacer al piso Y entonces miraba Miraba la cera en el piso Miraba la vena Que no se fuera a quemar Y miraba la plancha Y estar allí Y estar allí Y por eso Oye amor Ven para acá Tranquilo Ven para acá Ven para acá Pero estaba preocupado De hacer mil cosas Y al final Al final hermanos ¿Verdad? Entre esto y aquello Se le quemó la vena Se quemó la vena Se descuidó Y dejó la plancha Sobre el vestido Y se quemó el vestido Y se le olvidó Y la cera se le pegó Y no pudo Ni quitar la cera Ni el vestido Ni la vena ¿Verdad? Y entonces llegó Y le dijo Ay mi amor No te pude tener el vestido Etcétera 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 Conclusión hermanos Se perdió De estar con su esposa Iglesia Dejemos de correr Tanto Y tengamos tiempo Para nuestro Dios Y termino con esto Porque el tiempo El tiempo se me fue hermano El pueblo que conoce A su Dios Se esforzará Dice el texto ¿Y qué? Y hará Iglesia Es tiempo De actuar Es tiempo ¿De qué? De actuar La iglesia fue establecida Para cumplir La misión La iglesia fue establecida Para cumplir La misión Pregunto ¿Tenemos algo Que compartir nosotros? Como adventistas Del séptimo día ¿Tenemos un mensaje Que compartir? ¿Sí o no? ¿Tenemos un mensaje Que el mundo Necesita escuchar? Sí Necesita escuchar ese mensaje El mundo Los invito hermano Para que compartamos Esta verdad Maravillosa Con el mundo Que no lo conoce Esta mañana Yo he invitado Le he dicho a Omar No sé si preparamos por ahí Parece que sí Alguna literatura No la alcanzamos a parar Tenemos Literatura Por montones Acá en nuestra iglesia Queremos que se lleve Esa literatura Y la comparta Con la gente De afuera El pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará Y actuará Estará firme En lo que cree En los valores Y principios De la palabra de Dios Que nadie te mueva Joven Señorita Que nadie te mueva Firmes acá Aunque te saquen los ojos Aunque te rompan el corazón Firmes en la palabra de Dios El pueblo Que conoce a su Dios Que disfruta La intimidad Con el Dios del cielo Tiene un mensaje Que vivir Y un mensaje Que compartir Con la gente A su alrededor Hermanos Tenemos un Dios Maravilloso Un Dios extraordinario Tenemos un Dios Extraordinario Dios espera Y quiere contar Con usted Y conmigo Como su pueblo En esta etapa final En el conflicto Entre el bien Y el mal Que Dios se bendiga Que sea el Espíritu Santo El que te capacite Para que tú puedas Actuar Porque estás firme En los valores Y los principios De la palabra de Dios Amén 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 Gracias.